Hay una infinidad, más de 200 y fracción de establecimientos, no todos se encuentran en las condiciones. Habremos de puntualizar y llevar a cabo las verificaciones en lugares en los que tenemos mayor incidencia. ¿Y de esos 200 establecimientos, cuáles no cumplen? No, bueno, de una u otra manera la mayoría tienen licencia, los que no han estado cumpliendo con la normatividad en relación a horarios, en relación a la permisibilidad de la venta de alcohol a menores. ¿De esos 200 cuáles no cumplen? A eso es a lo que vamos precisamente a ver, a hacer la determinación, y a eso será la lista que estaremos enviando a la Comisión de Alcohol para ver si procede o no la cancelación. ¿Y de esos 200 para recordar cada cuánta sesión de la publicación de alcohol? No tienen un día o fecha específico, ellos determinan con base a la acumulación de solicitudes de expedición de licencias, de procedimientos que nosotros indicamos que deben de iniciarse, conforme a la carga de trabajo con la que ellos, con esa periodicidad ellos sesionan. ¿Fuecha próxima no tengo?